Vamos a preparar crema de otoño. Los ingredientes que necesitamos son para 4 personas 600 gramos de calabaza limpia y fresca, una batata grande, un puerro, dos dientes de ajo, dos clavos de olor, una cucharadita de jengibre en polvo, 500 ml de agua o caldo de pollo, aceite, sal y semillas o pipas de calabaza para decorar. Y vamos a comenzar con nuestra calabaza limpia y cortada en pedazos, el puerro cortado en rodajas y los ajos limpios y en la olla express con un chorrito de aceite lo vamos a tostar. Ponemos a fuego fuerte con un poquito de sal para que estas verduras empiecen a tostarse. El fin del tostado es que luego nos va a quedar la crema final mucho más sabrosa. En cuanto veamos que el puerro, que es lo que más rápido se dora, empieza a coger color, añadiremos la batata limpia y cortada en pedazos gruesos. Pondremos el medio litro de agua y si tenemos caldo de pollo o incluso caldo de verduras, mucho mejor. Cerramos la olla express y la vamos a tener 10 minutos cuando alcance la presión y una vez pasado el tiempo la podemos dejar perder la presión sola o sacárselo nosotros. Esto dependerá de la prisa que tengamos y de nuestra clase de olla. Abrimos y esta vez lo vamos a batir en el vaso de la batidora, pero lo podéis batir perfectamente con una batidora de brazo. Lo hacemos con vaso de batidora porque tritura generalmente más rápido y mejor y para echar los clavos de olor y que queden bien triturados este sistema es un poco mejor. Añadimos los clavos y el jengibre, un poquito más de sal y el caldo. Vamos a echar el caldito que nos ha quedado de cocer las verduras poco a poco para que no se nos quede ni demasiado aguada ni demasiado espesa. Podemos poner un poquito de pimienta si gustamos, incluso podemos añadir algo más de especias si nos gustan mucho, como canela o anís. Como veis, después de batir alrededor de un minuto a máxima potencia ha quedado un poquito espesa, más como si fuera un puré, así que le echamos el resto del caldo. En realidad con estas cantidades, medio litro de caldo o de líquido suele ir perfecto. Volvemos a batir. Y listo, ya tenemos nuestra crema de otoño que como veis es muy sencillita, con ingredientes bastante ligeros. El hecho de usar batata hace que quede una textura muy cremosa y muy agradable. Es dulce, pero las especias le dan un toque muy original y la verdad es que queda deliciosa. Vamos a preparar sepia a la plancha. Los ingredientes que necesitamos son una sepia de 700 gramos aproximadamente, dos o tres dientes de ajo pelados y picados en laminitas, perejil fresco y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar la sepia. Para ello, primero la mojamos un poquito debajo del grifo con agua fría. Preparamos abundante papel de cocina para secarla bien. Y tirando un poco y con fuerza de la cabeza, la separamos. Quitamos los tentáculos cortándolos al ras del pico. Los partimos por la mitad y los echamos al plato. El resto de la cabeza no la aprovechamos porque tiene poca molla. Ahora viene lo importante. Hay que tener mucha paciencia con esto, pues hay que quitarle las telillas que tiene la sepia y las alas de los lados, porque tampoco son muy aprovechables ya que quedan duras al hacerlas. Cuando tenemos el cuerpo limpio, lo partimos en tiras gruesas y de ahí en taquitos. Lo reservamos en un plato y picamos bien nuestro perejil fresco. El siguiente paso es preparar una sartén o plancha bien grande. Echamos el aceite y vamos a dorar los ajos. La sartén tiene que coger bastante calor, pues la sepia no debe de soltar agua. En cuanto estén los ajos dorados, la añadimos. Si vemos que nuestra sartén no es muy grande, es mejor añadirla en dos tandas, porque si no, no quedará tostadita y corremos el peligro de que quede dura. En cuanto veamos que se tuesta y deja de estar transparentosa para quedar blanca, añadimos el perejil picado y la echamos en una fuente. Y listo, ya tenemos nuestra sepia a la plancha. Otra receta sana, fácil, ligera y deliciosa. Gracias.